¿Qué más? Yo soy López y desde el centro de emisión digital de Canal 13 les doy la bienvenida a 13 News. ¿Cómo es de bueno cuando la tecnología se utiliza para el bienestar humano? Este es un ejemplo. Se trata de un exoesqueleto para caminar que se puede colocar en cualquier pierna. Este se utiliza para ahorrar energía al caminar. El porcentaje de energía que se puede ahorrar al bien al utilizarlo es del 12% de la que se gasta en total. Además del ahorro de energía también funciona para personas con discapacidades del 100% en sus movimientos, gente con heridas en la médula espinal o con problemas neurológicos y además personas que no puedan usar toda su energía para caminar. El exoesqueleto te ayuda a caminar. Este superhéroe en la vida real hace obras sociales. Un hombre con el disfraz de superhéroe recorre las calles de Inglaterra para alimentar a indigentes y personas desamparadas. Este hombre araña recorre los lugares más pobres de las ciudades entregando sándwiches y bebidas y dice que el traje lo utiliza no por un gusto personal, sino para llamar la atención de voluntarios que lo puedan ayudar con dinero para comprar más comida y más bebida para las personas que no tienen hogar. Nombres como Carlos el Pibe Valderrama, James Rodríguez, El Tino Asprilla, Falcao, bueno, muchísimos más han sido futbolistas que nos han dejado muy bien parados en el deporte internacional. En este buen momento por el que pasa el fútbol de nuestro país queremos hacerles una pregunta. ¿Cuál ha sido el mejor futbolista en la historia de Colombia? Opinen, hagamos parte de la misma conversación, numeral 13news, arroba canal 13. Y recuerden que en cualquier momento más 13 News.